Estamos de regreso en la revista de Sol a Sol, que siempre, al igual que Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, está promoviendo el talento local. Por eso, nos honra con su llamada a través de Skype, el artista que ahora forma parte de la prestigiosa revista Billboard, a través de la siguiente lista. 17 Latin Male Artists to Discover During Quarantine. Es un honor y un placer presentarles a nuestro querido chinandegano Andrés Martínez, quien ya está conectado de forma exclusiva con la revista más farandulera de toda Nicaragua. Estimado, felicidades. Hola, Osman. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Es un placer volver a estar aquí con ustedes de la distancia, desde la distancia, pero acá siempre. Desde Chinandega para todo el mundo. Andrés, ¿cómo reaccionaste cuando viste este post a través de Billboard Magazine? Impresionado. Ya te imaginas vos. Increíble. Algo que probablemente en mí y todo el equipo de trabajo, pues, esperábamos en algún momento alguna noticia, alguna noticia, como te decía, del trabajo duro que estamos haciendo. Pero increíble. Impresionado de esta gran noticia. Tener el honor de aparecer allá, ahí, siendo un artista nuevo. ¿Hubo alguna conexión directa con vos o simplemente se trató de una sorpresa? Fue una sorpresa, totalmente. Totalmente fue una sorpresa. Yo, de hecho, estaba desconectado de las redes sociales por cuestiones, pues, familiares. Ahí teníamos que hacer algunas cosas. Entonces, mi manager, el robótico, estaba tratando de conectarse conmigo. Entonces, yo no estaba activo. Entonces, le vine contestando como al día siguiente. Entonces, loco, tengo una noticia, me dice. Tengo una noticia grande que no sé qué. Yo, contame, contame qué pasó. Y ya me contó la noticia. Y yo estaba como que, ¿qué? Me mandó el link. Y yo, guau, no lo puedo creer. Creo que, como te decía, esto es resultado de un gran trabajo que estamos haciendo. Increíble. Emocionado, totalmente. Sos uno de los pocos artistas nicaragüenses cuyo nombre ahora forma parte de esta prestigiosa revista. ¿Qué significado tiene en tu carrera dicha publicación? Estuve viendo algunas publicaciones también que hacía mucha gente. Como que, guau, es el primer artista urbano en aparecer en la lista de los billboards, que es este y el otro. Y para mí, para mí es un gran honor, como te digo. Es un gran honor. Y me siento, me siento como un pionero. Así me siento. Me siento como un pionero empezando algo y haciendo las cosas bien. Y creo que eso es lo importante. ¿Sabes qué es lo más importante? Que estoy disfrutando de esto, como no tienes idea. Creo que algo grande es un triunfo para Nicaragua también, porque aparecer en listas grandes de la música, creo que es increíble. Para mí, yo me siento muy, muy emocionado. No tienes idea de cómo me siento. Creo que estoy cumpliendo mis sueños paso a paso y lo estoy disfrutando mucho. Andrés, sorprendentemente, en medio de lo negativo que genera consigo el COVID-19, a vos indirectamente te benefició la cuarentena, porque esto será histórico y marca tu vida. Así es. Creo que el tipo de Dios es perfecto y a veces nosotros pensamos que estamos pasando por un momento muy difícil, pero de todos esos momentos muy difíciles, creo que algo bueno pasa. Siempre pasa algo bueno. Y creo que lo más importante aquí es tener la fe en Dios, creerle a Él que Dios sabe por qué hace las cosas. Y también tomar todo lo positivo y lo negativo. Creo que, como decía, en medio del desierto, en medio de todo este problema, salió algo bueno y eso es lo que nos reconforta a nosotros. Saber que están pasando cosas buenas y tenemos que seguir teniendo la fe en Dios y no parar de luchar por nuestros sueños y ir adelante. Al inicio de esta entrevista compartíamos con audiencia de la revista De Sol a Sol parte de la sesión totalmente en vivo que hace pocas horas estuviste presentando a través de las redes sociales. Eso indica que Andrés Martínez está trabajando desde su casa. Exacto. Estoy trabajando, siempre estoy haciendo video live en vivo, en Instagram, estoy en Facebook y también estoy subiendo un cover semanal para estar como activo. Sabemos que la gente está bastante activa en sus casas, otros pues que tienen que salir a trabajar, pero siempre están pendientes de las redes sociales. Y una iniciativa que he tomado es que quiero compartir y estar más activo con la gente que me sigue. Entonces, en mi equipo de trabajo y yo tomamos la iniciativa de hacer videos, videos cover, pero los cover lo único que hago es tomar los coros y escribir los versos. Entonces, una manera de darle a la gente lo mío también. Entonces, agarro los coros y escribo los versos y la gente le ha encantado. Lo ha tomado de una manera increíble. Yo estoy viendo cómo están creciendo mis redes sociales. Me está siguiendo mucha gente de Chile, de Perú, de España. Acá en Nicaragua se están dando cuenta también de que aquí hay bastante talento. Y eso me alegra mucho. Me alegra mucho saber de que por ahí leí un estado en Facebook de un chico que decía aquí está mi versión, él canta también, aquí está mi versión de este tema. No recuerdo cuál fue el tema. Gracias a Andrés Martínez por inspirarme. Entonces, esas son cosas que a uno lo hacen seguir adelante. Son cosas que lo motivan y creo que no hay que parar. No hay que parar y siempre estoy ahí activo. Pronto estamos haciendo algún proyecto. Vamos a hacer algún proyecto de algún concierto en vivo, en las redes sociales. Estoy hablando de eso con mi equipo de trabajo para llevarle más entretenimiento a la gente y que conozca más del talento nicaragüense. Andrés, cuando termine oficialmente la pandemia, ¿de qué manera has planificado celebrar por todo lo alto esta hazaña discográfica que certifica la revista Billboard? Bueno, queremos hacer, queremos ir a hacer conciertos, queremos hacer presentaciones en vivo. Obviamente queremos hacer gira de medios. Por ahí me van a tener también ustedes en Vos TV siempre. Yo sé que tengo las puertas ahí abiertas para cualquier primicia. Siempre voy a estar ahí. Como te digo, queremos hacer cosas. Después de esto, quiero interactuar más con la gente en vivo. Me gustaría hacer conciertos y así. Andrés, recordá siempre que Vos TV, el canal del orgullo nicaragüense, es tu casa mediática. Compartimos el éxito que estás teniendo y te auguramos muchas bendiciones. Por tal motivo, para cerrar con broche de oro esta entrevista, ¿qué te parece si te convertís en el protagonista del video nacional y presentás ante todo el mundo a través de la señal de nuestra televisora, tu videoclip jugaste conmigo? Claro que sí. Estoy muy agradecido siempre, Oman, con Vos TV por abrirme las puertas. Como te digo, muy, muy agradecido. Y esperen muchísima música mía, esperen muchas primicias. Y bueno, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Andrés Martínez desde Chilandega. Te invito a ver mi video, Jugaste conmigo, aquí en Vos TV. Y bueno, yo soy Andrés Martínez. Y bueno, yo soy Andrés Martínez. Por algo pasajero, solo por dinero, contigo fui sincero, eras mi mundo entero. Pero tú, tú, tú te aprovechaste, jugaste conmigo, y es que tú, solo me diste castigo, no, no, no. Y dice, he luchado para olvidarte, aún pasan por mi mente los recuerdos que dejaste. Y bueno, yo soy Andrés Martínez. Tú, 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 tú te aprovechaste, jugaste conmigo, y es que tú, solo me diste castigo, no, no, no. Lo que tú no sabes es que ya estoy muy feliz. El amor tocó mi puerta, no necesito de ti Tampoco te deseo el mal Porque nadie se va de este mundo sin poder pagar Ojalá y recapacites Y logres darte cuenta del gran amor que tú perdiste Porque lo que tú hiciste estuvo mal como pudiste Pero tú, tú te aprovechaste, jódate conmigo Y es que tú, solo me diste castigo, no, no, no Pero tú, tú te aprovechaste, jódate conmigo Y es que tú, solo me diste castigo, no, no, no Andrés Martínez Robot Boy Lo más ranqueado record House Music Dímelo Dance Pero tú Tú te aprovechaste, jódate conmigo Y es que tú, solo me diste castigo, no, no, no Pero tú, tú te aprovechaste, jódate conmigo Y es que tú, solo me diste castigo, no, no, no Y es que tú, solo jódate conmigo, no, no, no Y es que tú, solo me diste castigo, no, no, no Y es que tú, solo me diste castigo, no, no, no Y es que tú, solo me diste castigo, no, no, no Y es que tú, solo me diste castigo, no, no Y es que tú, solo me diste castigo, no, no Y es que tú, solo me diste castigo, no